Hace 50 años, un oficial de policía solo tenía consigo un confiable revólver en su cinturón y quizá un rifle en su patrulla. Hoy en día, los oficiales de policía en Estados Unidos cargan consigo una variedad de armas letales y no letales, y no es extraño encontrar no solo una escopeta en su vehículo, sino también una carabina de grado militar y blindaje corporal. Para muchos, los oficiales de policía de hoy están igual de armados que los soldados estadounidenses en zonas activas de combate. Pero, ¿es verdad? Hoy daremos un vistazo a la policía versus el ejército y determinaremos quién está más armado. Si viajas alrededor del mundo, raramente te encontrarás con fuerzas policíacas tan fuertemente armadas como en los Estados Unidos. Mientras que muchas naciones tienen los mismos problemas que tiene Estados Unidos, este último es casi único con respecto a la capacidad de fuego disponible en sus departamentos de policía. Y en los últimos años, las muestras de esta capacidad ha traído una fuerte comparación con la represión de la policía militar china en los 70 y 80. Pero, ¿de dónde proviene esta capacidad de fuego y es realmente necesaria? Durante principios de los 80, los Estados Unidos comenzó su famosa guerra contra las drogas, y si bien su efectividad es bastante debatible, los propulsores de dicha guerra destacaron que para poder combatir efectivamente a carteles altamente armados, las fuerzas policiales necesitaban incrementar su propia capacidad. Mientras que en situaciones muy particulares esto puede que haya sido verdad, la realidad es que los Estados Unidos ha tenido una disminución constante en crímenes violentos, que continúa hoy en día. Pero a pesar de esto, en las principales ciudades unidades especializadas, llamadas SWAT, fueron diseñadas para el rol de tener la mayor potencia de fuego que el oficial promedio. Para lograr este objetivo, el gobierno creó el Programa de Exceso de Propiedad del Departamento de Defensa, también conocido como Programa 1033, el cual resolvía el problema de dar más capacidad de fuego a la policía, y al mismo tiempo eliminaba el equipo militar sobrante que el Departamento de Defensa ya no necesitaba. El programa entró en efecto en 1990 como parte de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, y le permitió al Pentágono transferir equipo militar a la policía siempre que fuera adecuado para contrarrestar actividades relacionadas a la droga. El traspaso inicial de 1990 fue por un total de un millón de dólares en equipo militar para la policía de las grandes ciudades que encaraban violencia relacionada a las drogas, pero para 2013 se concedían 450 millones de dólares en equipo. Sin un incremento en los crímenes violentos, ¿cómo se justificó el dramático incremento en equipo militar disponible para la policía? Responderemos a esa pregunta, pero primero tenemos que evaluar por qué el programa fue iniciado en primer lugar. Con la guerra contra las drogas en marcha, los carteles en los Estados Unidos empezaron a proteger sus operaciones armando aún más a sus profianes. Los crímenes violentos puede que hayan estado en declive en toda la nación, pero los carteles y sus vastas conexiones representaban una gran amenaza que a menudo no podía ser encarada por oficiales comunes. En respuesta a estas amenazas, los equipos SWAT fueron establecidos en todos los departamentos de policía importantes. Estos pronto empezaron a requerir mejores equipos para nivelar la balanza contra los operativos de los carteles altamente armados. Con la aprobación del programa, los equipos SWAT en las principales ciudades finalmente tenían la respuesta a sus problemas, y pronto se vieron equipados con protección, vehículos y armas de grado militar. La realidad es que la propagación de armas cada vez más potentes entre las redes criminales de la nación demanda que cada departamento de policía tenga capacidad de SWAT, y estos deben estar lo suficientemente armados para neutralizar cualquier amenaza potencial. Esto es sentido común policial e inicialmente el programa 1033 ayudó a lograr este objetivo. Sin embargo, llegado el 2000 y empezar la guerra contra el terrorismo, el programa 1033 empezó a salirse de control con el establecimiento del Departamento de Seguridad Nacional. Una prioridad fue preparar a los departamentos de policía locales a combatir amenazas terroristas. Los oficiales de policía son la última línea de defensa contra una amenaza terrorista en caso de que las agencias de inteligencia y las fuerzas militares en el extranjero hayan fracasado en detectar y detener un ataque. Así que tiene sentido preparar a la policía para identificar y neutralizar esas amenazas. El problema llegó cuando la policía empezó a solicitar más equipo militar del que realmente necesitaban para combatir estas amenazas, e incluso esto no es completamente culpa de la policía. Con el establecimiento del Departamento de Seguridad Nacional y sus prioridades de combatir el terrorismo en casa, a la policía alrededor de la nación se les otorgó traspasos 1033 más grandes, pero con dos requisitos específicos. Primero, el equipo obtenido debía ser utilizado antes de finalizado un año de ser adquirido, o de lo contrario debía ser devuelto. Esto era para asegurarse que los departamentos de policía no se precipitaran y empezaran a adquirir todo tipo de equipos que resultaran innecesarios. El problema es que eso fue precisamente lo que hicieron y una vez adquiridos rifles de asalto y vehículos blindados, ahora tenían que usarlos en operaciones policiales o arriesgarse a tener que devolverlos. Debido a esto, la policía empezó a justificar sus compras de equipo de grado militar desplegando oficiales en blindaje corporal, equipados con rifles de asalto y conduciendo vehículos blindados a todas partes, desde realizar una orden de registro hasta monitorear protestas pacíficas. El equipamiento, cuyo propósito original era ser usado en situaciones extremas contra criminales altamente armados, ahora estaba siendo integrado en trabajo policial rutinario, porque de lo contrario el departamento de policía perdería todo ese equipamiento un año después de comprado. Obviamente esto no tiene mucho sentido ya que los crímenes violentos que requieren equipo de grado militar no suceden todo el tiempo. Sin embargo, si suceden y si antes de llegar ese momento un departamento de policía no demostraba que necesitaba su nuevo equipo, ese departamento no lo tendría disponible para enfrentar a esos criminales altamente armados. Así que de alguna manera es difícil culpar a los departamentos de policía por responder a protestas pacíficas o entregar órdenes de registro con policías tan fuertemente armados que parecen soldados en Irak y no oficiales cuya función es proteger y servir a su comunidad. Por otra parte, tal muestra de fuerza de grado militar ha alarmado a muchos ciudadanos y creado una profunda desconfianza entre el público y los departamentos de policía de la nación. Otro factor del programa 1033 que sirvió para empeorar la situación fue el hecho de que, como muchas subvenciones federales, si el dinero otorgado no era utilizado, entonces el próximo año el departamento de policía podía recibir menos dinero. Esto alienta a la policía a surtirse cuando puedan para evitar el riesgo de no tener los fondos suficientes para los verdaderos problemas. Este surtimiento de equipos militares luego necesita ser justificado y de esta manera regresamos al primer problema del despliegue de oficiales de policía que están cada vez más armados. Por último, el departamento de defensa es el principal culpable de tanto armamento en los departamentos de policía. Conforme la guerra en Irak y Afganistán perdía intensidad, el departamento de defensa terminaba con una gran cantidad de equipo militar sobrante y nada que hacer con él. Estos equipos representaban millones de dólares que ya no servían un propósito, desde gases lacrimógenos, rifles de asalto M4, blindaje corporal y vehículos blindados. Una manera práctica de recuperar parte de estas pérdidas era traspasando esos equipos al departamento de seguridad nacional, el cual a su vez lo puso a disposición de las fuerzas policiales a través del programa 1033. Al ser comprado con dinero federal, reembolsaría parte de los gastos del departamento de defensa y fue visto como un mejor fin en lugar de ser almacenado o destruido. Esta práctica duró años y solo finalizó en 2015 cuando el presidente Barack Obama ordenó poner fin a las transferencias de equipo militar del departamento de defensa, advirtiendo que debía buscar otra manera de encargarse del equipo de guerra excedente. Desafortunadamente, miles de millones de dólares en equipos estaban en manos de la policía y, como hemos aprendido hoy, esos departamentos debían justificar esas compras usándolos antes de finalizar un año de adquiridos. El problemático programa 1033 es la razón por la cual un pequeño pueblo de Colorado de 300 habitantes tiene un departamento de policía con un vehículo blindado resistente a minas y contraemboscadas, y es el culpable de que oficiales estén realizando arrestos y entregando órdenes tan armados como infantería. Los proponentes del programa dicen que la policía requiere de los medios para responder a criminales fuertemente armados y esto es verdad. Sin embargo, el uso cotidiano de estos equipos en tareas que por décadas se realizaron con oficiales ligeramente armados ha contribuido a la desconfianza del público hacia sus fuerzas de seguridad. En lugar de tener unidades especializadas en un departamento como los equipos SWAT, que pueden responder a amenazas altamente armadas con el equipo apropiado, ahora la policía está armando a sus oficiales con equipos de grado militar para tareas que en el pasado solo requerían el equipo de rutina. Esto solo ha servido para empeorar la relación entre la policía y el público al que deben servir, y no hay duda alguna que hay cero necesidad para que vehículos blindados atiendan protestas pacíficas. ¿Crees que los oficiales de policía necesitan equipo de grado militar? Déjanos saber en los comentarios. Y si disfrutaste este video no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido.